Sueño Sueño Que nos tomamos de la mano Demostrándome que me quieres Sueño Sueños Sueños Que algún día Se cumplirán Sueños Sueños Que algún día Serán realidad Sueños Sueños Que eres mi vida, que eres mi amor Que por las noches estoy con vos Sueños 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 Que nos tomamos de la mano Demostrándome que me quieres Sueños 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 Que algún día Se cumplirán Sueños Sueños Que algún día Serán realidad Serán realidad Sueños 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 Que algún día Serán realidad Sueños 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 Sue Sueños Sue 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 Gracias por ver el video.